Un momento por favor Vaya, vaya, que veo que ya están llegando las chuletas, eh Pero si es roca sapo, ¿no? Es Ryotasato Ay, discúlpame Como siempre entregas grandes cantidades, esta vez lo redondearé a dos mil Qué buena onda Un día iré al segundo piso subterráneo de Telulu Los monstruos en ese piso dropean zanahorias Ay, disculpa, te distraje otra vez, creo que mejor me voy Así es, es la realidad, es la realidad, y se tenía que decir y se dijo, eh Espera, una tienda nueva abrió justo a la vuelta de la esquina Si tú puedes, ¿quieres ir a beber una cerveza conmigo? Wow Te la rifaste, Fernando Qué suerte tienes ¿Lo sabías? Perdona, hoy no tengo tiempo, hasta luego Sí, sí, adiós, hasta luego Eres un idiota Es extraño tener a alguien en casa esperándote, ¿qué diré? Ya estoy en casa Ya estoy, ya volví Cha, oílo ¿Cómo digo? Bienvenido a casa, Chi Ya, ya estoy en casa Chique, Chi, qué bueno que llegaste Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Me voy a ir a la puerta, joder! ¡Tropezó, tropezó! Ve mucho más limpio ahora Ajá, limpié un poco Sí Hacer cosas en la casa es toda una nueva experiencia ¡Me encanta! Esta fue apenas mi primera vez limpiando un hogar Di mi mejor esfuerzo Ajá Por cierto, Emily, escuché que un nuevo calabozo apareció Parece ser que es un calabozo en donde no hay ningún tipo de drop Qué interesante El hecho de que este no tenga drop lo hace más interesante En este lugar no hay nada ¡Aganijo! ¿Eso fue todo lo que pude hacer siendo nivel 1? ¡Nada mal! ¿Una semilla? El HP máximo del Ryota aumentó en 1 ¡Wow, wow, 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 wow! Tu nivel sigue siendo 1, pero tu HP aumentó, ajá Qué buena onda En resumen, Nihonium es un calabozo que incrementa las estadísticas de la gente con rango S Aprovecha el buj, aprovecha el buj ¿Algunos centímetros más tarde? Yoda, ¿estarás fuera hasta tarde? Sí, mi HP por fin aumentó hasta ser de rango S, ¿recuerdas? ¿Por qué la cara larga, Emily? Tienes que dejar de descuidarte, por favor ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijiste? Cuando recién rentaste esta casa, te veías muy cansado ¡Eso es verdad! Eso es verdad Eso es verdad, lo de algo, o sea Y ahora sales todas las noches a combatir A mí me gustaría que volvieras más temprano a casa Nadie se ha preocupado tanto por mí Un trato hecho Te prometo que llegaré temprano ¡Chicachi! ¡Ay, el amor! ¿Algunos centímetros más tarde? Eso no dolió para nada ¡Aaah! ¡Otropeó una zanahoria! Y es enorme ¡Guau! ¡Uau! ¿Y tú qué haces ahí parado, eh? Nivel 1 ¡Te aconsejo que regreses corriendo al primer piso! ¡Desgraciado! ¡Es bellísima! Al final bajo, los odio ¿Qué fue eso? Eso ha sido raro ¡Zanahorias gigantes, chiquachi! ¿Ganaste 8000 pilos en un día? ¡Guau! Guardé unas zanahorias extras solo para nosotros Pues cocinaré algo delicioso, ¡ajá! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Buenas noches ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas algo? Yo te amo Empezamos fuerte, eh Vamos a ir a tope ¿Qué? Oye Yoda, ¿y ella quién es? Yo no sé ¿Qué acaba de pasar? Oye, oye, primero invítame a tomar un café Fatality Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Si eres nivel bajo y te hice lo mismo, ¿por qué sigues vivo? ¿En serio? ¿Pero qué necesidad? No puedo ver Llévame a la luz Tranquilo, para allá vas Eres de nivel bajo, explícate ya Bueno, yo... No diré nada Como sea, dime, ¿por qué viniste hasta aquí? Por esto ¡La encontré en el calaboso! ¡Oh! ¡Quiero más zanahorias! ¡Tacitas asombrosas! Ah, perdón, perdón Podría repetirlo porque creo que tengo algo de aquí en el orejo Y no pude escuchar ¡Ahí están! ¡Ah, con las zanahorias! What the fuck? Oye, pero... Pero esas son nuestras ¿Quisieras comerlas con nosotros? ¡Esta niña está loca! ¡Está loca! ¡Buen apetito! ¡Pero qué legisimo! La comida de Emily es divina Cierto, ¿ah? Cierto Algunos centímetros más tarde Gracias por la comida Adiós Visítanos de nuevo, chica, chi Lo prometo Adiós Eso ha sido... Raro Oye, Yoda Quiero darte las gracias Cuando recién llegué aquí Siempre comía sola, chi ¡Por Dios, no! Oye, Yoda A partir de ahora Comamos siempre juntos Al día siguiente En el primer piso subterráneo Aumenté mi HP ¿Qué lograré en el segundo? La fuerza máxima de Ryota Aumentó en uno ¡Wow! Justo entonces Por pura coincidencia ¿Qué haces aquí? Bueno, primero que nada Buenas tardes ¿Y eso qué fue? ¿Eh? Hablo de ese drop No diré nada Mirada fija Mejor no digo nada ¿Ya tienes zanahorias? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Au, no! Si no tienes ahí entonces Zanahoria o muerte ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? No hay zanahorias aquí Vamos a Telulu, ¿sí? Está bien No se puede tener más mala suerte en el mundo Iremos a Telulu más tarde ¿En serio? Solo espera en la golondrina agradecida Sí, está bien Algunos centímetros más tarde Que mi fuerza subió de F a D Los slimes se volvieron más sencillos de matar Así pude conseguir más zanahorias ¡Wow! Ahí está Ten zanahoria ¡Vamos a zanahorias! ¿Cómo encontró zanahorias que le gusten a esa adicta? No me creería si te lo dijera Pero, diablo, señorita ¡Wow, wow! Riotta, ¿de casualidad tú conoces a esa chica? Yo... Bueno, sí ¡Zanahoria! Le di unas zanahorias y se encariñó conmigo ¡Zanahoria! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio ¿Qué está pasando? Riotta, ¿qué no sabes? ¿Quién es esta chica? Su nombre es Eve Calus Leader Dicen que su ataque final Excalibur tiene el poder de partir una piedra a la mitad Dicen que ha asesinado gente solo porque le dieron zanahorias de mal sabor ¡No mames! Oye, Ryuga Te compro tus zanahorias al doble de su precio, ¿sí? ¿El doble? ¿Qué? Te daré 15 mil kilos por cada una Y seremos ricos Tengo que agradecerle ¿Eh? ¿Qué, las zanahorias? Mmm Joder, pero qué buena trama lleva esta serie Hoy fue suficiente Mañana te daré más, ¿está bien? No, te odio nivel bajo ¿Cómo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te dicen eso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Cerda, ¿cómo que voy a hacer? Muy fácil ¡Quieta! No me llamo nivel bajo, mi nombre es Ryota Sato, ¿entiendes eso? Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela ¿Y mis zanahorias? Lo siento mucho, le dije a Emily que ya no trabajaría hasta tarde Este muchacho me llena de orgullo Bueno, entonces, Sif, hasta mañana Más zanahorias mañana Ella será mía ¡Soradio, chanel, 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 chanel Gracias.